El Papa Francisco se reunirá el próximo sábado 10 de mayo con las Escuelas Católicas de Italia en la Plaza de San Pedro. El evento, llamado la Iglesia para la Escuela, ha sido organizado por la Conferencia Episcopal Italiana, con el objetivo de promover la educación católica. El encuentro comenzará sobre las 4 y cuarto de la tarde y durará alrededor de dos horas y media. Allí, Francisco recorrerá la plaza a bordo del Papamóvil, saludando a los miles de estudiantes a los que posteriormente dirigirá unas palabras. Entre profesores, estudiantes y familias, se espera que asistan alrededor de 300.000 personas.